Acariciame el sueño 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 nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo lo tierna que curiosa que verán su cara de mí con tu oro el día que me quiera no habrá más que armonía será clara la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá dolor la noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso guarda mira en tu pelo luciérnaca curiosa que verá que verá ferní como tu oro que verá no existirá no existirá el peias como tu oro la noche que hay en la noche que me quiera no existirá